... El sábado 5 de julio, Amazca, la Asociación Mutual del Club Argentino de Humberto Primo, inauguró el nuevo y moderno local de la sucursal Enelisa, Departamento de las Colonias. Al acto de referencia asistió la Presidenta de la Comuna, De Elisa, Jaquelina Vanessa Cripa, el Senador por el Departamento de las Colonias, Contador Rubén Pirola, el Presidente del Directorio de Amazca, Rubén Serafino, el Gerente Auditor de la Empresa, José Luis Camuso, los Encargados de las Sucursales de Elisa, Leonardo Miolans, Desunchales, Fabricio Framini, de Humberto Primo Ariel Quie, integrante de instituciones crediticias, cooperativas, de salud religiosas, deportivas, educativas e intermedias, y unas 250 personas que compartieron el destacado momento. Haciendo uso de la palabra, Rubén Serafino manifestaba el orgullo de estar inaugurando el nuevo local de la sucursal Elisa. Señal muy clara, decía Serafino, que la comunidad nos aceptó y nosotros nos sentimos parte de ella. También dijo que en el marco de los 20 años que está celebrando la Mutual, durante el año habrá otros eventos para que compartan los clientes y amigos. Amazca nació un 13 de septiembre de 1988 y hoy está transitando los primeros 20 años de vida con el orgullo de haberlos transcurrido dignamente y habiendo logrado confianza absoluta entre la comunidad. La entidad cuenta con un patrimonio sólido, una cartera de 4.000 asociados, un plantel de 30 empleados que forman el presente y avalan los 20 años de vida. En el final, el presidente Serafino decía, desde esta posición específica en Elisa, seguiremos cumpliendo nuevas etapas que colaboren con el desarrollo de la comunidad, aportando con humildad los principios básicos que nos delegaron los fundadores de la Mutual, eslogan que además nos identifica, con la gente y a su servicio. Acto seguido, Leonardo Miolanzi y Rubén Serafino, encargados de la sucursal y presidente respectivamente, hicieron entrega de dos banderas argentinas de ceremonia a la escuela número 826, Pablo Antonio Pizurno, y otra para la asociación Juan Bautista Alberdi y Biblioteca Popular Ricardo Alcócer. Por su parte, la presidenta Cripa, por la comuna y el senador Pirola, por el departamento Las Colonias, hicieron lo propio con dos banderas de la provincia de Santa Fe. Tras la bendición del local, el corte de cintas a cargo de Rubén Serafino, Leonardo Miolanzi, Aquelina Cripa y Rubén Pirola, después los presentes recorrieron las amplias y modernas instalaciones que desde el lunes 7 comenzaron ya sus funciones en Elisa, departamento Las Colonias, nuevo local de la sucursal de Amazcá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!